Obtenga seguidores en las redes sociales, YouTube y medios. Síganme para obtener más artículos investigados divertidos. Me encanta seguir a otros con contenido excelente y me encantaría seguir a otros con contenido igualmente excelente. Asegúrate de disfrutar los siguientes consejos y buena suerte. Las tácticas de seguir por seguir pueden hacer que te expulsen del medio, por lo que no lo recomiendo. A continuación se presentan algunas estrategias que le ayudarán a conseguir más seguidores en las redes sociales. Crea contenido de alta calidad. Cree y comparta constantemente contenido de alta calidad que resuene en una audiencia específica. Esto alentará a sus seguidores existentes a interactuar con su contenido y compartirlo con sus seguidores. Utilize Hashtags Relevance. Esto ayuda a las personas a descubrir su contenido y obtener más visibilidad en línea. Interactúa con tus seguidores. Responde a los comentarios y mensajes de tus seguidores. Interactúe con el contenido dando me gusta, comentando, aplaudiendo y compartiendo artículos. Anime a las personas a difundir sus artículos. Colaborar con otros. Colabora con otras cuentas de tu nicho o industria para llegar a una audiencia más amplia. Puede hacerlo publicando como invitado, participando en sorteos conjuntos o co-creando contenido. Promociona tu cuenta. Promocione sus cuentas de redes sociales en otras plataformas, como con su lista de correo electrónico. La paciencia es clave. Crear un gran número de seguidores requiere tiempo y esfuerzo. Sea constante y concéntrese en brindar valor a su audiencia.